En efecto, Johan, gracias. Durante varios días han circulado a nivel de grupos de WhatsApp, sobre todo la semana pasada, una imagen que hablaba sobre una situación que estaba aparentemente perjudicando a los docentes de primaria de materias complementarias. Vamos a mostrarles una de ellas y es la siguiente que dice así. ¿Sabe usted que en Pérez se le dio en las escuelas para el año 2024? Se van a quedar sin materias como educación musical, artes plásticas, educación religiosa, informática, artes industriales, educación cívica, educación para el hogar y hasta inglés. No permitamos que malas decisiones administrativas dañen más la educación de nuestros hijos. Esta fue la imagen que compartieron docentes para sumarse a la manifestación pacífica el pasado miércoles en Pérez Celedón. Un grupo de educadores de estas materias se sumaron y hacen referencia a la circular DWMAC 002303-2023 sobre la instrucción de la distribución de las lecciones de las asignaturas complementarias en primero y segundo ciclo de la educación general básica. Según módulos horarios vigentes se afirman que es una decisión que se aplica solo en esta regional educativa. Ante todo esto enviaron un documento con firma de docentes para dar a conocer su posición ante el director regional de educación. Escuchamos aquí algunos de los docentes de estas materias. Este documento viene del 2016. A la fecha no habíamos tenido ningún problema, pero al aplicarlo se están dejando a los niños y a los adolescentes sin muchas materias que forman parte del currículum. Y hasta, bueno, se les está haciendo disminución a la materia de inglés, de pasar de cinco lecciones a tres lecciones en escuelas pequeñas. Entonces, bueno, como grupo organizado de docentes nos hemos dado la tarea de defender la educación, una educación integral para todos los estudiantes. Entonces, eso sería, Carmen, realmente ya acudimos al señor director regional. Él nos ha dado una respuesta. Esperemos que en estos días haya una ruta más clara de qué es lo que va a pasar. Se está violentando el derecho fundamental de la educación para estudiantes, para niños, que reciban el currículo completo, que puedan recibir las materias complementarias, que puedan recibir religión, música, educación física y, bueno, todas esas hogar, todas las que corresponden a este complemento que hace con las básicas, que es tan importante para todos los niños. Entonces, bueno, nos piden muchas veces que realcemos los festivales de artes, principalmente, las presentaciones y un montón de cosas. Principalmente, en mi caso, yo soy profesor de música. Eso nos perjudica a todos y, por ende, va a perjudicar a nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes merecen una educación de calidad. Y cuando hablamos de una educación de calidad, tenemos que hablar del individuo como un ser integral. El individuo no solo va a estudiar matemáticas, ciencias, estudios sociales, sino tiene que ser algo totalmente unitario, integral. ¿Qué significa la palabra integral? Exactamente lo que significa es que se va a velar por todo lo que tiene que ver con el niño. ¿Qué tiene que ver con el niño? La parte artística, la parte emocional, la parte espiritual. Los docentes afirman que esta es una decisión que está afectando a los alumnos de centros educativos de primaria, sobre todo la de dirección 1. Escuelas de las más alejadas, entonces, se estaría dejando una población que, digamos, de por sí ya tiene dificultades para acceder al estudio, con unos huecos, ¿verdad?, y cada vez una brecha más grande en la educación, comparado a centros educativos céntricos, y no, digamos, todavía peor, con escuelas privadas. Parece que se está llevando adelante una política de parte de la Dirección Regional de Pérez de León, específicamente del director regional, es que están dejando a profesores en escuelas unidocentes, o escuelas de dirección 1, sin las lecciones correspondientes, porque desean reacomodar el horario, o acomodar el horario de una manera que los niños puedan salir más temprano. Con respecto a este tema, buscamos la posición del director regional de Educación, don Rolfo Hernández, quien indica que hay mucha desinformación en torno a este tema. Lo que buscan es que se cumplan las jornadas de los docentes, pues, al parecer, existía un error en el manejo. Creo que es una desinformación de los docentes. Esta circular no se aplica solo aquí, sino se aplica a nivel país. No estamos haciendo algo nuevo, sino más bien estamos cumpliendo con lo que está normado por el despacho académico y despacho de planificación. Según la circular 0023, que ellos también la mencionan, en este caso lo que se quiere en esa circular es normar realmente lo que dice el manual de módulos horarios del 2016. En esta situación, lo que radica es, o lo que nos invita el Ministerio de Educación, con estas directrices, es que se cumplan las jornadas de los docentes. Aquí existía un error, con respecto al manejo de las jornadas de los docentes. Hemos estado tratando de hacerles saber a los directores y a los supervisores que las escuelas tienen diferentes tipos de modalidades. Por ejemplo, unas se llaman horario regular, mal llamado horario ampliado, que tiene una malla diferente, un horario completamente distinto. Están las escuelas con ampliación de la jornada, que es también otro tipo de horario, y las de doble jornada, lo cual había una mezcla de todo y teníamos que normarlo. Quizás acá lo que hemos tenido es un mal manejo de la información que ha llegado a los docentes de materias complementarias. Como bien lo dijo don Rodolfo, lo que estamos tratando es de que los centros educativos ajusten sus horarios a los alineamientos de módulos horarios. ¿Por qué lo estamos haciendo? Esto lo estamos haciendo en virtud de que hemos encontrado errores en los horarios de los centros educativos. Nos hemos reunido efectivamente con supervisores, se los hemos explicado a ellos. Hemos estado llegando a los circuitos escolares para reunirnos con los directores. Ayer tuvimos una reunión con asesores regionales específicos, que son de las materias complementarias, artes plásticas, educación musical, educación física, y algún otro que se me queda por ahí. Pero no, hemos estado aclarándoles a ellos que la intención es ajustarnos a los alineamientos horarios. Si nos ajustamos a los alineamientos horarios, todos los circuitos, ningún docente debería haberse perjudicado de ninguna manera. ¿Salarialmente tampoco se van a ver perjudicados con estos alineamientos? Efectivamente, no se deberían ver perjudicados ninguno si todos nos apegamos al alineamiento horario. ¿Y por qué específicamente podría afectar a las direcciones 1? Bueno, el director también regional nos habla al respecto. La dirección 1, lo que sucede es que a la hora de tener, de incluir las complementarias, en la ampliación de la jornada, tiene que cumplir lo que está normado en la circular 023. El director debe de ajustar que en la mañana atiende, ejemplo, el docente PGB 1 que acompaña al director en alguna dirección 1, va a tener que cumplir 3 días con 4 lecciones y 2 días con 5 lecciones. Eso es lo primero que tiene que ajustar el director. Y después de ahí, mete las complementarias. Puede incluirlas dentro del horario, pero tiene que hacer los ajustes. Pero eso es un tema administrativo. No es que se verían afectadas, sino es que a la hora de incluir lo que dice la circular 023, sí van a tener que primero respetar la jornada del docente y después van a ir a trabajar con la inclusión de todas las complementarias. No debería haberse afectado. Lo que tenemos es que también hemos visto en algunos circuitos o algunos centros educativos que los docentes complementarios quieren estar solo 4 días. Entonces recargan 4 días con lecciones para tener un día libre. Y pues si son funcionarios del MEP deberían estar los 5 días disponibles para que los chicos no se vean afectados. Más bien, lo que estamos buscando es que los estudiantes tengan mejores condiciones, mejores oportunidades y mayor cantidad de lecciones complementarias. Ante todas estas inquietudes que se han tenido por parte de los docentes en la Dirección Regional de Educación están convocando ya una reunión para que participen y hacer una amplia explicación sobre este tema. Se esperaría que esta semana se pueda realizar y concretar y que se evacúen así algunas dudas. Otro aspecto importante que hizo referencia el director regional es que no hay ninguna persecución hacia estos educadores. Vamos a programar la reunión para atenderlos y evacuar las dudas que tengan. Siempre decirles que en ningún momento es ni eliminar lecciones y no dejarlos sin lecciones y menos aún desproteger a los niños que es nuestro objetivo. Más bien que tengan mayor cantidad de lecciones complementarias nada más ajustadas según lo que dice la circular 0023 y la 0018. Pero entonces no hay ninguna persecución como se ha querido dar a entender. Bueno, no, en este momento primero no debería haber ninguna persecución, jamás. Y segundo lo que hay que esperar es que el Ministerio de Educación y las oficinas centrales por parte del despacho que corresponda y que nos envíen, de hecho es el talento humano, la circular para la asignación de recargos para el 2024, lo cual no se puede, ningún director puede asignar ningún recargo si no tiene una circular a la cual tiene que apegarse. Finalmente, en la dirección regional del Ministerio de Educación Pública afirman que con esta medida lo que buscan es beneficiar a los estudiantes, pero que en ningún momento se busca perjudicar tampoco a los docentes. Así que estaremos muy pendientes de este tema aquí a través de TV Sur. Noticias en cámaras, Kevin Serrano, les habla Carmen Picado Navarro. Siga con más en el estudio principal. ¡Gracias!